Música 3, 2, 1 No mereces sufrir más Ven con papá No mereces sufrir más Arrodíllate ¿Quiere que le baile? ¡Muémete! 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 ¡Mamá! ¡Escucho borroso! ¡Mamá, metame en arroz! Hoy se quiere soltar No quiere amarrarse, solo quiere... Soy el hombre que roba todas sus caricias What a feeling I get when I go with my fist on some party and bigger than life Fifty bottles of lumines, twenty-four K-pop, my dollars, we look for the night Cameras flicking, I see me evictin', I'm fixin' my collar, my natural high She can get it, my whole click is with it, no question, we all on this champion vibe El recorrido, un largo camino hacia la libertad Nadie nace odiando a otra persona por el color de su piel Hemos regresado ¡Muémete! ¡Muémete!